Saludos, bienvenidos al último cuarto de final de la Copa de la Reina, segundo día de competición Y partidazo, Valencia y de Caeusco Tren, Valencia tercero de la tabla, 24 victorias, una sola derrota Cayó frente al Perfumerías Avenida por dos puntos tan solo y después de una prórroga Y de Caeusco Tren, un décimo de la tabla, 11 victorias, 14 derrotas Mar Rovira, buenas tardes, buenas noches ya Hola Diego En principio Valencia favorito por jugar en casa, pero cuidado con las de Ajo Muguruza Sí, en principio, como tú dices, Valencia le vamos a dar la presión, son favoritas Pero IDK, que está teniendo una temporada un tanto irregular Quizá hoy tenga el partido completo, ese partido que están esperando Y le ponga las cosas difíciles a Valencia Porque recordemos que de momento no ha habido ni una sola sorpresa Para jugar este partido de la Copa de la Reina necesitéis este balón Aquí os lo traigo Pues ahí está Gonzalo Simón, este niño de 7 años El niño que porta el balón de la Copa Endesa Para dárselo a los árbitros que hoy son el señor Carlos Javier García León María Ángeles, García Crespo y José Javier Marqueta Gracia Todo dispuesto pues para que dé comienzo este último cuarto Ya tenemos las dos semifinales casi casi configuradas La parte de arriba es Parz Girona con Perfumerías Avenida La parte de abajo ha ganado su partido Lointekernica-Vizcaya frente a Ciudad de la Laguna Tenerife Y falta por saber quién va a jugar esa segunda semifinal Con Lointekernica, si Valencia Basket o IDK Euskotre Estos dos equipos se han medido en la jornada 15 Valencia 64, IDK 58 Y en el cara a cara tienen cuatro partidos disputados Todos hasta ahora los ha ganado el mismo equipo El conjunto valenciano IDK Euskotre acabó la primera vuelta en séptima posición Ahora es un décimo Ha ido de más a menos con el tiempo Tiene una plantilla más corta que la de Valencia Un equipo de Valencia que lleva 15 victorias consecutivas 12 en Liga Femenina, 3 en Euro Cup Valencia Basket que tiene dos participaciones en Copa de la Reina Con esta tres, su mejor resultado en 2020 Cuando cogió las semifinales Por su parte IDK 3, Copas de la Reina en sus espaldas Su mejor resultado en 2016 Llegó también a semifinales Así que todo servido Por cierto, Meya Tirera Ex-Valenciana La jugadora número 13 IDK Euskotre Estuvo tres temporadas en Valencia Máxima anotadora del equipo valenciano en la historia Con 1.217 puntos Tercera en partidas disputado con Valencia 94 Y máxima reboteadora del equipo valenciano con 444 Cuando la han presentado El poco público que se ha dado cita a las dadas Por culpa de las restricciones Es ovación de gala para Meya Tirera Sí, es que Tirera impactó en Valencia Basket Hizo un año realmente espectacular Y es cierto que aquí en IDK Euskotren Todavía no hemos visto la mejor versión Esa versión que tanto nos maravilló el año pasado Veremos si hoy contra su equipo es el día Ahí está María Jugando para Toch Sarr Ahí está Laura García Y ese balón que intentaba enviar abajo Kouli Balí Balón para la base ¡Qué bien! Laura García buscando el tablero Los dos primeros puntos Interesantísimo el juego de Laura García Sí, el pase de Kusen ha sido magistral Qué rápido y qué preciso Ahí tienen a Cristina Ubiña Vaya temporada está haciendo Keralt Casas Vaya temporada está haciendo Gulich Vaya temporada está haciendo En fin, ya no lo vamos a decir más ¿Vale? Ahí está Azu Muguruza Una maestra de los banquillos Gulich a sus dos primeros puntos Sí, rápidamente Azu ha visto algo que no le ha gustado Y está diciendo a sus jugadoras Eso no es de lo que estábamos hablando María Erauncedamur Gil Jugando ahí para Joyce Kusens Smith Lanzamiento de Joyce Corto Rebote largo Se lo queda Gulich Cristina Ubiña Jugando Se planta A ver a quién encuentro A la de Murcia Laura Gil Ahí está Cristina Escondiendo el balón A Laura Laura lanzamiento de dos Hierro Rebote Se lo queda Laura García Interesa ahí de K Un ritmo más Al trantrán Tiene menos banquillo Con lo cual tiene que tirar De físico Bien por el centro Gulich abriendo Ay Dios Se la llevó Se desespera Gulich Dice No lo quería Ya Sí pero Primera falta personal del partido Para Marie Gulich La alemana Ahí lo vemos que bien se planta Joyce Que hay que tener valor Para plantarse Ante una poderosísima jugadora Que viene lanzada Sí pero cuando viene lanzada Normalmente De verdad Que no te haces daño Sí sí Prueben Prueben Y nos lo cuentan Vamos a ver Interior Ahí está Koulibaly Ahí va A ver Fíjate que lista Koulibaly Lanzando el balón Por si acaso Cuidado Segunda Segunda para Gulich Problemas Sí sí Va a haber cambio rápido Para Gulich Porque dos faltas En apenas tres minutos Claro Él le ha metido La pierna derecha Para impactar Con el cuerpo De la gran Mariam Koulibaly La de Mali Tirera también es de Mali Ahí está Joyce La francesa Vamos a ver ahí Sextochar Dentro para Koulibaly Arriba Canasta Bonita acción De Koulibaly Oviña Abajo Para Raquel Carrera Viene a bloquear Gil Cristina Uviña Balón al hierro No Acaba de anotar Valencia Básquet Juega Rápido Que bien ha estado Oído reflejo Oído reflejo Es Koulibaly Esa es María Dentro para Koulibaly Ahí superan De Laura Gil Dos más uno Muy bien Cuatro puntos Para la de Mali Ahí está Rubén Burgos Con todo su staff técnico Sí Y de momento Está sorprendiendo a Valencia Básquet La rapidez con la que Están moviendo el balón Las de Azumoguruza El mover el balón tan rápido Está permitiendo Que se generen Esas ventajas Sobre todo ha habido Muy buenas conexiones Entre Totsar Y Koulibaly Que es la que está Haciendo esos cortes Hacia canasta Y recibiendo esos pases Tan rápidos Que les está permitiendo Ir Siete a dos Por arriba En este muy buen inicio Cinco puntos Para la quince De IDK Uy Ese balón robado Que bien ahí Las manos de Totsar Jugando el equipo vasco Ahí está María Vamos a ver Por el lado derecho Aro pasado No Ahí está Joyce Que bien el pase Para Koulibaly Y ahí No Falla Coge su propio rebote Raquel Que bien esa mano Para evitar la canasta segura En la continuación Dos más uno Cristina Oviña Dos puntos Para La de Zaragoza Y ahí Laura García Que pedía Que Bueno Que la falta Había sido anterior Que para Para eso Había metido la mano Pero Claramente Es un dos más uno Ahí está la repetición Hoy oímos A Azumuguruza El rebote Y efectivamente El rebote El error En el lanzamiento De Cristina Oviña 4 a 7 4 a 7 Ahí está Sar Jugando Para Laura Laura votando Vamos a ver Si coge el centro Se planta Lanza No es un pase Es un pase Ha engañado a todo el mundo Menos a Koulibaly Y en el tapón De carrera Por detrás Que potencia Tiene Raquel Carrera Si muy bien Ahí Laura García Haciendo ese stop Esa parada Para poder leer Donde era la mejor opción Y ese pase a Koulibaly Que es la jugadora Que está Causando más daño Ahora mismo Del equipo Que va de negro hoy Toxar Que tiene que lanzar Porque se acababa El tiempo Se ha dado cuenta Y dice Ahí va La tengo que jugar Que bien la transición Y que bonita canasta Raquel Carrera Y lo vuelvo a repetir La copa de la reina De los contraataques De las jugadoras interiores Ahí está el interior Vamos a ver Koulibaly No puede en primera Raquel La está secando Y a correr Ahí es Una más pequeña Se llama Keral Casas Y ayuda a levantarse A Joyce Siempre Tan educada Keral Balón para Koulibaly Juega atrás Laura Amaga Lanza Y anota Cuatro Para esa jugadora Nacida En Toledo En el 81 En octubre 40 años Y aguantando Como la que más Raquel Saliéndose Sí, sí Espectacular Dijeron Nos la vamos a traer Que ha hecho un temporadone Araski Vente con nosotros Y este vas a seguir creciendo Sí, sí Está respondiendo Los minutos que tiene Son de muchísima calidad Ahí a poco Rebeca Allen Ha forzado El campo atrás Y Rebeca Allen Otra de las jugadoras De Discretas Sobrias Que hacen un trabajo Espectacular Sin llamar Mucho la atención Es una jugadora Que cualquier entrenador Quisiera tener en su equipo Por ejemplo Este toquecito Que ha hecho Balón recuperado Oportunidad De anotar Ahí está Cristina Uviña Busca Uviña Pase para Raquel 1-2 Balón arriba No Ahí va Han chocado Queral Y Cristina Uviña En la lucha Por el rebote Ahí está María Busca el centro Aguanta María Hay problemas Para controlar Falta de Rebeca Allen Primera para la 8 De Valencia Cuarta de equipo Sí, sí Ahí ha sacado Petróleo Porque quizá la opción Más correcta Hubiese sido el tiro Que tenía En la esquina Si prepara rápido Y arma Era ese tiro Luego en la penetración Había mucho tráfico En la zona Pero al final Ha podido sacar Esa falta Rebeca Allen Que es importante Ahí está María Era un Zeta Murgil Tiro libre ¡Oh! Qué bajito 56,5 en liga Tiene que mejorar Tiene que trabajar Ese apartado Sí, sí, sí Tiene que trabajar Estarán los 15 segundos Cuidado Fíjate ahí el robo Se acabaron los 15 segundos No, no lo han pintado Porque ha tocado el balón Laura Gil Lanzamiento Canasta Muy bien aprovechado ¿De quién? Tirera Sí, muy bien aprovechado Porque Laura Gil Ha intentado robar el balón Se ha quedado detrás De Totsar Y ella ha dicho Pues yo voy Recta a canasta Si no me sale nadie Me meteré yo Y si no La distribuiré Rebeca ¡Pum! Dos Rebeca Allen Y lo que te decía Sin hacer ruido Tomando buenas decisiones María ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno María! Dos puntos para María Era un Zeta Murgil Cuatro para ella Ahí está Cristina Rebeca Estaba pisando Corto Rebote para Totsar Ahí está Laura Subiendo el balón Cuando abajo Tots para Joyce Joyce que busca a la francesa No encuentra Tiene que abrir para Sarr Cruza Laura Bien perseguida por Chris ¡Qué bueno! Ahí va Ahí va Cómo se ha colado Toch Sarr Sí hay despiste total De Laura Gil Que no se ha entendido Con su compañera Ahí en esa En esa situación Y fácil para Toch Dos Keralt Casas Y va rápido Diego No puedo No puedo ni acabar De explicar Lo que ha pasado En un lado Que en el otro Ya están respondiendo Con canasta De Answell ¿Te acuerdas? Sí La respuesta 14-17 Ahí tardó un poquito Laura en dar el pase Ahí está Joyce Aprovechando el despiste Y hoy va Lo fácil es que no 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 gusta notarlo ¿Verdad? Chris Jugando ahí para Rebeca Allen Rebeca Allen invirtiendo Vamos a ver ahí Queralt Queralt Le da el bloqueo Raquel Queralt Lanzando de dos No Rebote para Laura Ocho minutos ya cumplidos Del primer cuarto 14-17 Esto va rápido Rápido Toch Sarr Jugando para Joyce Cousins Smith María Por el centro Este pase era complicadísimo Para Mella Tidera Y además casi sin mirar Ha decidido Sabía que su compañera Que tirera Iba a cortar rápido Hacia canasta Y yo creo que Prácticamente sin mirar Lo ha intentado el paso Entra Trahan Davis En esta jugadora Me gusta muchísimo Cómo se mueve En el parque Ha intentado también ahí Otra interesantísima jugadora Lara González Y de momento Burgos Que no hace cambios Como hemos visto Hasta ahora De cuatro o cinco minutos Y cambiar a jugadora Sino que va teniendo A gente Por ejemplo Que era el bajo Harto primer cuarto seguido Que hasta ahora Hemos visto que los equipos Iban Regulando más Pero en este caso No Trahan Davis Jugando ahí en corto Vamos a ver Yuskaite Yuskaite Que ha jugado con Keral Keral bien defendida Pide un aclarado Forzando la entrada ¡Pum! Keral casa Seis puntos para ella Sí, sí Muy buena canasta Porque a Keral Normalmente Le dejan un poco de espacio Porque prefieren Que tire Que que penetre O sea que esta canasta De mucho mérito María Se abría a Toch Tarde el pase Juega Ahí De Laer Antonia De Laer La belga Busca la penetración Lanzaro El rebote Se no queda Keral Casas Juega con Ana Gómez Otra De las bases De toda la vida Trajan Davis Uno contra uno Uno contra uno Con Toch Se acerca Fíjate ahí Cómo estaba Tirera pendiente Para ayudar En el Dos contra uno Ese lanzamiento Que no ha tocado Aro Claro Claro Quizá también Buscado un poco Por el planteamiento Defensivo de IDK De congestionar un poco La zona Para que Tengan Proteger De esos unos por unos O de esas situaciones De ventaja Y que tengan que sacar El balón fuera Y que si me quieren ganar Que me ganen Tirando de tres Uno arriba El equipo vasco Vamos a ver Jugando IDK Ahí se dos contra uno Y esa falta De Raquel Carrera Que ha ido más allá De lo permitido A mí me gusta mucho Quinta falta de equipo Los dos contra uno En el lateral Así agresivo Como en esta situación Porque si lo haces bien Tienes muy Fíjate Si está La esquina limpia La posibilidad De sacar el pase Es muy muy complicada O sea que la idea De Valencia Basket Era muy buena Lanzamiento de la belga Dentro Antonia Delaere Como va esta mujer De tiros libres Porcentaje del 71 Con 7 en liga Dos lanzados Dos anotados Para Antonia Ahí está Jugando Romero Leticia Romero Coge el lado derecho Leti Se hunde Raquel Falta personal De Toch Sar Segunda Para IDK Euskotren Primera Para la jugadora Senegalesa Ha venido Con la lección Aprendida Otra cosa Es que luego Tengas piernas Para aguantar Y banquillo Para responder Bueno Pero vamos a ver Cada uno Hace su apuesta Ahí está Ana Tahan Davis Le van a pitar pasos Dicen No he levantado Los dos pies Pues mira Las dos veces Creo que han sido Dos árbitros Diferentes Vamos a verlo ahí Efectivamente El pie derecho No lo ha despegado Ese dos contra uno Ese dos contra uno Se acabó Buenísima defensa De Valencia Dieciséis Diecinueve Atención Tres por delante IDK Euskotren Sí Que ha empezado Mucho más Con mucha más energía Con un poquito más De claridad Y Valencia Va a ser Quizá Sintiendo un poco Esa presión inicial De jugar la copa En casa Quizá se han visto Un poco sorprendidas Aunque al final Han podido ir Reconduciendo la situación Vamos a ver Si podemos oír A Rubén Burgos Que habla siempre Con su equipo técnico Y luego Para el fin La seguridad No es nuestro nivel defensivo ¿Vale? Por ansiedad Por confrontación Nos pasamos de largo ¿Vale? Metidas en las normas Por buenas funciones Weak side ¿Vale? Do the rules Un buen ataque Está desequilibrándonos Las malas decisiones Los malos tiros El mal es basic Para el balance Regote ofensivo Arrance Basic Match Outside player Match Inside player Decid ahora Que exteriores hay en pie Si está Laura García Eres no Con la base que salga Más tiradora Clara Más para dentro Attack Que sé que es lo que os preocupa Ahí me preocupa el rebote y la defensa ¿Vale? Ana Jugamos Fordown Esteles Fordown Lo post O Este Ana Defines balón Cuernos abajo Good spacing Your shot Your shot Letty Triángulos Pero vamos Confianza en la normas Podemos pecho Ella se pierde en los bloqueos Podemos hacer pecho Defira un alado Defira un alado Remember Follow the plan One side we can control Venga Mario Bueno pues Rubén Burgos Me ha encantado una cosa que ha dicho Ya sé que a vosotras os preocupa Ah, eso es buenísimo El ataque Os preocupa el ataque Ahora voy a por él Pero a mí me preocupa El rebote El rebote y la defensa El rebote defensivo Y la defensa en sí ¿No? Esto es un clásico Y bueno estaba Pues lo que estábamos comentando ¿No? Que quizá un poco esa ansiedad inicial Estaba haciendo que no estuvieran Siguiendo el plan Como él lo tenía especificado Y ha dado un par de pautas Y yo creo que en este segundo cuarto Que ya están más asentadas en el campo Veremos una versión mejorada De Valencia Basket Arranca el segundo 16-19 Tres por delante El equipo de Azumuguruza Ahí jugando Lara González Sale a recibir Tirera Lo mete dentro para Koulibaly Abre Ya hay falta personal O tres segundos A ver que ha pitado A ver está Azumuguruza Yo creo que han sido tres segundos ¿No? Porque No hemos visto que Hubiera ningún impacto ¿Verdad? Pues sí, sí Tres segundos Nos cuenta nuestro realizador Marcos Productor El producto realizador De la productora 8 milímetros La encargada de realizar La señal de toda la Copa de la Reina Ahí está recibiendo La falta personal De Lara González Pues justo iba a decir yo Oh, qué bien ha pasado El bloqueo directo González Ahí se lo ha puesto Raquel No ha dado tiempo de colarse Ahí muy bien Pero quizá Uy, uy Por muy poquito Me la pitás Pero yo creo que ha sido Al contactar con Betty Al empujarla un poco Ahí está Ana Abajo para Trajan Davis A ver a la derecha Está pasada Raquel Uy, va Qué tapón le ha puesto ahí María A Leticia Romero Lara corre Vamos a ver esa línea de fondo Qué bien la ha pasado María Koulibaly distribuyendo Para Antonia Antonia Deja atrás a su defensora Koulibaly Por aquí no Por allí Voy a picarle pasos Pasos A Koulibaly Así lo determina María Ángeles García Crespo Pero es muy Muy buena opción Seguir buscando A Koulibaly dentro Primero mover mucho El balón por fuera Y teniendo paciencia Y en los últimos segundos Balón interior Porque ahí Está desequilibrando Jugando Valencia Basket Esa es Ana Uy, qué despiste Qué despista Raquel Carrerasola Ahí agazapadita detrás Como es pequeña Y no se ve Y se me escondo aquí Y flam Pase exacto Antonia Jugando ahí para tirera Lara Lara por el centro Ha intentado escaparse Y está la falta De Ana Gómez Primera Para la de Alfara Del año 86 Los próximos Que cumpla 35 Ahí está Antonia La belga A ver a la esquina Lara Uy Le ha molestado ahí Sin querer Tirera Lara Le pide el bloqueo Vamos a ver Esa línea de fondo Ahí va Trajan Davis Esto es penalti ¿No? Con tarjeta amarilla Esto es dureza Falta de Celeste Trajan Davis Mira ves Ahí es lo que te comentaba Esa pierna derecha Pum Impacta con Lara Que había visto En la línea de fondo Libre de marca Y ahí es La primera de Celeste Trajan Davis Es lo que te comentaba Que ahí Le pones un dos contra uno Y Y las dejas En dificultades Laura Defendida por Yuskaite Antonia Defendida por Leti Ahí Buena ayuda de Raquel Lanzamiento Tirera Cuatro para Mella Tirera Claro Luego el problema Es que después La construcción defensiva Tiene que estar Tienen que estar Segundas y terceras ayudas Si no El dos contra uno No es útil Ahí está Ana A ver Que buena defensa Sobre Leticia De Lara González Ana Cruz Hay Ana Cruz Ana Gómez Levanta el balón Trajan Davis Canasta Dos para Celeste Trajan Davis Que ha seguido muy bien La jugada de Ana Gómez Y esta Ha ganado La situación Ahí en el momento exacto Para recibir ese pase A ver Falta personal En un bloqueo Vamos a ver De quién es De De Laere Quizá Puede ser de Antonia De Laere A ver Sí Ahí con cara A verle a decir Que he hecho A ver Uy Ha pasado demasiado abajo Ha salido Despedida Leti Romero Raquel Jugando ahí para Ana Gómez Levanta el bloqueo Trajan No Se abre ahí La estadounidense Ana 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 No me entra nadie Bandejita Canasta Dos para Ana Gómez Muy bien Con esa pausa Leyendo lo que iba pasando Hasta que ha visto Que tenía entrada franca Antonia Antonia No Había que ir a buscar Tablero Pero muy bien Dos para Antonia De Laere Cuatro para ella Es raro ver Este tipo de bombas Sí, sí Pero la ha hecho Muy, muy elegante Tú tienes tanto calor Como yo Pues que el partido está a tope Las dos cosas 22-23 Una arriba IDK Trajan Davis De lejos Hierro Rebote Que bien lo luchó Tanto Romero Como González Bonita la lucha Por el rechace Ahí está Rubén Burgos Grandísimo No solo de tamaño Sino como entrenador El proyecto de Valencia Básquet Espectacular El trabajo En los despachos Esteban Albert Sí Mira Voy a aprovechar Para saludarlo Que hace muchísimos años Que no Que hemos perdido la pista Ay, qué bien Esa puerta atrás Qué bonita Canasta De Laura García Seis puntos para ella Sí, ha visto muy bien Que ahí tenía espacio liberado Cambio de ritmo Y ese pase entraba Muy bien Laura García Que parece que tenga 20 años Espectacular Espectacular Ahí está Y el pase que me dices Buenísimo De tirera Como una base Jovencita de 20 años Patapum Te lo veo Te lo leo Y te lo doy en el sitio Espectacular Escuchamos a Rubén Tiene mentalidad El rebote de ataque De seguir fumando Now Unifed Number 25 Ya va a ver Tiene todo el rebote Tenergía Puertas atrás Weak side Preparado ¿Vale? Against Number 10 Show Against 25 Back Short show ¿Vale? En cuernos Es menos peligrosa Ahora Puedes incluso ir under Con short show Pero cuidado ¿Vale? Let's go Next offense First one Ana juega uno arriba Bec Menófana Del este Step up Raquel Go And the come back Ana O tienes pasas del este O tienes pasas de bec Un poco profunda Y las dos opciones ¿Vale? De uno arriba Only this over Let's go En defensa En defensa We start And we help together ¿Vale? Here we go Here we go Yes One, two, three Here we go Here we go Pues ahí estaba Ana Gómez Siempre pidiendo ¿Puedo decir algo? ¿No? En todos los tiempos muertos Si puede aportar Aporta Y Rubén Burgos Otra vez insistiendo un poco Recordando las normas defensivas Porque cada equipo escoge Cómo quiere plantear la defensa Hay equipos que Quieren defender siempre De una misma manera Hay otros que Que varían en función Del equipo que tienen enfrente Esto es lo que está haciendo Rubén Burgos Porque la defensa El bloqueo directo En función de quien la juegue Estaba hablando De hacer un show Poco agresivo Incluso con Con Lara Estaban comentando De pasar por detrás Que no No tenía amenaza de tiro Con cada una Eso requiere Muchísima concentración Por parte de las jugadoras De Valencia Basket Juega el equipo local Ahí está Ana Jugando para Raquel No tiene claro el pase Adentro Juega para Leti Leti Trajan Davis Por velocidad Canasta Ahí ha ganado A tirera Resopla 4 para Celeste Trajan Davis 24-25 Juega y de K Ahí está Tirera Para Laura Tirera Atacando a Trajan Davis 1-2 No Qué emparejamiento Este En los dos lados Buenísimo Buenísimo Vamos a ver ahí Rebeca Allen Falta personal De quien Habrán dos tiros Vamos a ver si se la dan a Antonia De la R O a Tirera Pues finalmente Para Meya Tirera Sí Ahí ha metido la mano Cuando De la R Había hecho un buen trabajo Estaba casi Casi todo hecho Y a veces Es una compañera La que Hace que todo tu trabajo Se desvanezca El primero de Rebeca Allen Que no entra Estaba viendo aquí Números de Koulibaly 13 puntos por partido 7,2 rebotes 15,8 de valoración Tres puntos para Rebeca Allen 25-25 Y la coge la 25 Jugando para Lara A ver quien se abre para recibir Aguanta Lara Koulibaly para Lara Habrá que empezar a lanzar Ahí está el tiro de Laura En el último instante Bueno El rechace De Trajan Davis Le ha dado en el rostro A Rebeca Allen Que se ha quedado por un momento Despistada Diciendo ¿Dónde estoy? Ahí se lo ha pensado demasiado Cristina También Rebeca Muy bien Laura enseguida Para que no pudiera lanzar El salto Lo gana Raquel Carrera Jugando para Chris Esa es Rebeca Allen Que viene esa línea Ahí saltó con todo Toch Sarr Y cometió la falta Segunda para las seis De Ideca Euskotren Sí, tanto Toch Sarr Como Koulibaly Son duras Y si quieres meter canasta Tienes que pasar por encima de ellas Es un equipo como muy incómodo Por la dureza que proponen en defensa Siempre con mucha honestidad Y mella tirera Cuidado No te olvides de ella Exacto Cuando está dentro Es que tienen ahí un trío Sí, sí, sí De Koulibaly Lo que Claro, ya por pedir Yo pido mucho Pero Como ha salido en el primer cuarto Los primeros minutos Claro, luego Se va cansando Pero lo del inicio Ha sido Espectacular Koulibaly es del 97 Cambios Entra Joyce Entra María Se sienta Antonia Se sienta Lara Esto es Char De los años que lleva aquí Habla un perfecto castellano Juega Joyce Da el bloqueo Juega Joyce María María Uno, dos Se hace sitio Lanza corto Rebote para María Y a la segunda Seis puntos para María Era un Zeta Murgil Rebeca jugando para Raquel Ahí está Cristina Uviña Cruza Rebeca No le han querido dar el balón Leti Para Rebeca Seis segundos Hay que solventar el tema Ahí está ese pasito lateral Lanzamiento No Buen rebote para Koulibaly Pase rápido a Laura Ya estamos en campo contrario Buen balance defensivo Del equipo valenciano Laura, Laura, Laura Se frena A ver Juega para Koulibaly Laura de nuevo Fíjate con el amago Ha hundido a tres jugadoras Laura Lástima Porque la intención era muy buena 27-27 Cristina Uviña A ver No Ha preferido aguantar Palón por detrás Falta personal de Laura Que dice Y allí no la pita Y ahí es raro Porque es el segundo triple De Cristina Uviña Que rehúsa tirar No sé No sé Porque normalmente Ya es valiente En estas situaciones Pero en este caso Dos que ha preferido Jugar de manera Más Más Conservadora Y De Causco Tren Que está realizando Una defensa Muy buena Muy inteligente Que está provocando Que Valencia Basket Esté incómodo En pista Ya sabes El equipo de casa Primer partido No hay Aficionados Me parece que son 150 Los aficionados Que hay en las gradas Con estas medidas Tan Drásticas El año que viene Por cierto La copa se jugará allí Y allí estaremos Ya que no hemos podido Este año El año que viene Estaremos Alguien se puede inventar Algo para que no Pero bueno En principio Debemos estar Tiros libres Para Cristina Uviña Lanza el primero Y anota Tres puntos Para Cris La internacional Española No les queda trabajo A las internacionales Este veranito Madre mía Tenemos un campeonato De Europa En junio Y los juegos A finales de julio O principios de agosto No, no Calendario Inhumano Ahí está trabajando IDK Como le valía Ay, a punto de robar Cris Ha pedido ahí una ayuda Muy bien La defensa De Gulich En la ayuda Y ahí la falta Para Laura Gil Segunda falta La segunda Para Laura Sí, sí Y ahí la dupla Laura Gil Gulich Que no las hemos podido ver Porque Se han cargado De faltas Gulich Especialmente Pero de todas formas El trabajo Que hace Raquel Carrera Brutal Vamos Dos faltas Gil Dos Gulich Lara Vamos a ver Joyce Se pase Ahí ese dos contra uno No Para Tirera Tirera Esa línea Aro pasado Canastón Claro que sí Mira Diego Ahora en estos dos minutos Forzar contra Gulich Y contra Laura Gil Sería Una técnica Una táctica inteligente Rebeca 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 Cuando para Cris Gulich bloquea Cris forzando Recibiendo la falta De Lara González Segunda para Lara Está defendiendo con muchísima fuerza Hoy Y de Causco Tren Bueno es que no puede ser de otra manera Porque tienen enfrente A Cristina Oviña O la defiendes así Fíjate la primera no ha sido falta Pero la segunda Como he insistido Se la han pitado Bueno pero este es el truco Que ya irán cogiendo Empujo en la primera La segunda no En la tercera sí Si vas dos o tres veces seguidas Se la pitan Sexta Ahí está Seis puntos para Cristina Oviña Intenta presionar ahí Valencia 31-29 Por delante el equipo local Sube el balón la francesa Delante de la catalana Jugando ahí para Lara Recibe María María con Joyce A ver quién viene Tirera Tirera Koulibaly impactando ahí con Gulich Se hace sitio Buen trabajo de pies Koulibaly Siete puntos en su haber Oye parece que me han oído Es que Tienen que aprovechar esa situación Ahora Si Es muy interesante Ir cargándolas de faltas De todas formas Gulich Casi casi Lo había hecho perfecto 31-31 Ahí está Keral 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 Se pasó de espalda Laura Gil Que bien ha hecho Soltar a tirera Se pase de memoria No estaba Quien tenía que estar En el momento Que tenía que estar Robo de Keralt Robo de Cristina Mira quien llega Mira quien llega por detrás La palmeo Porque no había intención De cogerla Sino palmearla Para quien venía de cara No, no Muy bien Y Laura Gil Que lo celebra Porque sabe de la importancia Que es empezar A dominar En esta faceta Al juego En el rebote ofensivo Porque si no Es cómodo Para ir de casco Tren Se me ha escapado Quien ha hecho la falta Gil Tiro libre adicional Transformado Tres puntos para ella Ahí está Lara 34-31 María recibiendo Jugando para Joyce Esa es Lara A ver quien sale Ahí de los bloqueos Fíjate que lejos Koulibaly Últimos segundos Hay que buscarse la vida Hay que lanzar Hay que lanzar Enorme la defensa De Valencia Basket Que ahora sí que Acelerador Ahí con fuerza Claro en el mejor momento 34-31 Juega Keral Vamos a ver por la derecha ¡Ay! ¿Cómo le han dejado Hacer ese camino A ella sola? Perfecto Keral Ocho puntos En su haber Pero ahí ha habido Un desorden Yo creo Ahí le ha pasado Exactamente La misma situación De ese bloqueo Directo Por el otro lado Cuando ha hecho Ese pase Por la espalda Sin mirar Tenía que haber Penetrado Directo Hacia canasta Como ha hecho En esta ocasión Porque la manera Que está defendiendo Lo I.D.K. Es con ese flat Que es para aguantar Para que su jugadora Recupere Pero en este caso Joyce Y en el anterior No le ha dado El tiempo suficiente Para recuperar Escuchemos a Azumu Por el otro lado No quiero balones Dentro El balón Hay que intentar Moverlo por fuera Ocupar Todo el campo Todos los espacios Y a partir de ahí Empezar a jugar De primeras Es muy difícil De tener balones Segundo Estamos llegando A la situación Palma abajo Las dos arriba Que no Que es una arriba Una abajo Vario al sube arriba Me llamé Métete dentro ¿Está claro? Que si no No ocupamos Todo el espacio ¿Eh? Y luego Atentas Porque suena Hacienda Es eso Que hay que jugar Aquí dentro Hay que ser valientes Una, dos y tres Vamos 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 Bueno Pues ahí Ya está Dando Indicaciones Y es verdad Que se han Se han alejado Un poco Del marcador En nada En apenas Un minuto y medio Y vamos a ver Si con esa valentía Que les está pidiendo Intentan Ajustar las cosas Sobre todo En ataque Que pedía un poco Más de spacing En alguna jugada Que no tienen que estar Las dos jugadoras interiores Las dos arriba O las dos abajo Sino Ocupar bien el espacio A ver si consiguen Anotar Tienen que anotar Una o dos canastas Ahora Joyce Ay Falta personal De Keral Casas Primera Y Diego Se me ha olvidado Una cosa que ha dicho Muy muy interesante Cuando meten el balón interior A Koulibaly O a cualquiera de las interiores Siempre es después De haberlo movido antes Bastante Si es de primeras Tienen dificultades 16 segundos de posesión Ahí está Cristina Ahí está Cristina ¿Quién se ofrece? La de siempre Rachel Rebeca Allen Falta personal De Mariam Koulibaly La primera Para la 15 Están en bonus Por lo tanto Tinos libres Para Celeste Trahan Davis La estadounidense Nacida en el 85 Y bueno Y premio para ella Premio para ella Porque La verdad Es que Ha trabajado Hasta el último Segundo Tiro libre No entró El primero Ahí está el señor Juan Roch No se iba a perder El partido De las suyas Claro Es que Tenía que estar El segundo Sí que entra Cinco puntos Para Celeste Trahan Davis No hay tiempo Para más 37 33 Hay partido Este parcial 21 a 14 Se lo ha llevado El equipo De Valencia El primero 16 19 Para IDK Se van con el rostro Serio Las vascas Pero yo creo que Tienen que darse cuenta De que lo que han estado Haciendo Les ha salido bien Sí, sí Yo creo que el planteamiento Está donde Quieren Creo que han encontrado Una manera De poder anotar Sí que es verdad Que es difícil Estar 20 minutos Tan concentrado Tan enfocado Cuando tienes delante A un equipo Como Valencia Basket Que es calidad pura Pero tienen que estar Muy optimistas Porque Como tú dices Hay partido Y hay emoción Bueno pues nosotros Volvemos cuando arranque El tercer cuarto De momento Valencia 37 IDK Eusco Tren 33 Vamos a ver Si IDK Tiene gasolina Para aguantar El banquillo Tan largo Que tiene Valencia Basket Mar Sí, esa va a ser Una de las De las claves Puesto que IDK Oscotren Está proponiendo Un juego Muy inteligente Pero que requiere De cierto físico Y tiene pocas piezas Para realizarlo En comparación Con un Valencia Basket Que en casi Todas las posiciones Las tiene dobladas Y eso Oye Es la estrategia Que han escogido Es la propuesta De Valencia Basket Y por eso Están aquí Como uno De los equipos Favoritos Es una barbaridad Estaba viendo Valencia Basket Llega a la Liga Femenina Endesa La máxima categoría Temporada 18-19 O sea Es que esta Es su tercera temporada El equipazo Que tiene Jugando La Euro Cup Peleando Por Todos los títulos A día de hoy Hace dos años Estuvo en cuartos De final El año pasado Estuvo en la semifinal Este año Que toca Este año Tocaría la final Para seguir Progresando Si aparte Están haciendo Una progresión Pues yo estoy Convencida Que lo que quieren Es ganar Títulos Títulos Y la están haciendo Como muy estratégica Muy construida Como muy construida No con grandes saltos Y van Les veo En buena progresión Bueno pues Ahí arranca El tercer Cuarto Último partido De cuartos De final Valencia Básquet Contra Idecaeus Cotren Está esperando Equipo Lointec Guernica Vizcaya Para jugar La semifinal Será el que gane Este duelo La primera semifinal Perfumería Esa avenida Contra Sparks Girona Ahí juega Antonia María Se lo ha pensado Demasiado Hay que volver A construir A punto de robar Ellen Hay que lanzar Que se acaba Buen robo de Cris Mira que pase Mira que pase Mira que estaba ahí La correcaminos Pero claro Claro Es que ahí La defensa La defensa Era Mira lo que ha dicho Que era Yo tenía que haber llegado Bueno Mira ahí Le voy a Ahí No tiene la razón Ahí El pase Era un poco Sí La verdad es que Por tal como estaba Defendida Queral Realmente El pase Era casi imposible Así que Bueno Está muy bien Desde compañeras Pero Sí, sí Ese pase Era complicadísimo Bueno Jugando ahí Toch Sar Defendida Por Laura Gil Levantando Como puede ¿No? Mira que le dio ahí Rosca A ese Lanzamiento Oviña Para Gulic Jugando ahí Para Rebeca Pum Rebeca Allen Sí que necesitaba Anotar este triple Porque llevaba una serie De tres o cuatro Sin anotar Y Ella vive un poco De estos tiros Pues lo han dado De dos Ese pase es imposible Pulibali Ahí se ha equivocado Queral 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 Por el centro Aguanta Espera ayuda Que pase picado Falta de Joyce Cousins Smith Primera para la cuatro No me lo explico Si no me he movido Buenísimo Ahí está la cara Pero fíjate que pase Con qué fuerza Vaya asistencia Y ahí por ponerle un pero Ahí Oviña Tenía que haber anotado La cadastra Para el dos más uno Y se cae ya todo Sí, sí No, es que Ese contraataque Lo han acabado Formidablemente Con mucha intensidad Creo que han salido En este inicio Tercer, cuarto Valencia Vázquez Ya igual en la media parte Ruben Burgo Les ha dicho Ya está Ya os habéis quitado Los nervios Ya nos los hemos quitado Venga, vamos a Ya hemos estrenado la copa Ahora vamos a jugar Eso es Todos los pases Son así Enseñándolos Y adelante Vamos a jugar Desde la cinta Desde abriendo el campo Con el bote Desde buscando el campo Desde moviéndonos todas Estamos todas paradas Me da igual Que haya mandado un pulgar Si no puedo recibir Me voy directamente Sobre el ciego Lo que no tengo que estar Es parando la situación Y si no A partir de ahí Buscamos el dos por dos lateral Pero el dos por dos No directo Sino buscando las tres acciones continuadas ¿Está claro? ¡Pero! 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 En esos ajustes Sobre todo ofensivos Y tiene toda la razón del mundo Cuando su equipo Como en el primer cuarto Juega con mucha movilidad Tanto de las jugadoras Ocupando buenos espacios Como rapidez en el pase Es cuando acaban consiguiendo ventaja Y ahora están un poquito más paradas Yo también creo que fruto De que el cansancio ya empieza a pesar Y esa es la diferencia Que hace que en el primer cuarto Anotaban con facilidad Y encontraban ventajas Y ahora no Y es lo que les está pidiendo Más movilidad Bueno pues ahí está Una de las que tiene que aplicar bien esa movilidad La directora de juego Joyce La que tiene que mover al equipo Ir indicando Es la proyección del entrenador en la pista Tiros libres para Cristina Oviña Ahí está Siete puntos para ella Seis lanzados de tiros libres Cinco anotados El segundo también Ocho puntos para La de Zaragoza Del año 90 ¿Heralde cuándo es? Del 92 Ahí está María Sale A recibir Koulibaly Antonia 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 abriendo María lanzando de dos No es malo El rebote Gulich Falta personal Se equivocó ahí Se equivocó Koulibaly Segunda Para la 15 de Idecaeus Cotrén Abrazó a la jugadora Y es la falta que le han pitado No por la mano que tenía abajo Intentando agarrar ese balón Desprotegiéndose Balón para Oviña Oviña abajo para Rebeca Bueno Lástima porque mira que se ha deshecho bien Del marcaje que tenía María María con fuerza A punto de cometer pasos Tochar jugando Para Joyce El tiro de María No Rebote largo Para Tochar Ahí con paciencia La senegalesa Sar Abajo para Koulibaly Media vuelta Y ahí está Es que está muy claro Cuando juegan con cierto sentido Con paciencia Y poniendo el balón ahí dentro En los últimos segundos Tienen ese espacio Falta de Joyce La segunda Ahí está la falta Dice que no Pero Esa mano ahí es clara Que hay impacto 74,2 puntos Anota Valencia Por partido 67 IDK Euskotren Muy bien Esa falta Falta personal de Cristina Oviña Se ríe pero Qué bien Joyce Es que es muy Muy rápida A mí me parece Muy bonito Este tipo de Acciones defensivas Ahí notó el brazo Sí Cristina Me la has hecho Me he apuntado tu número A la próxima Te la provoco yo a ti Sí, sí Viendo la repetición Un poco así Ha sido Ahí está Antonia Defendida por Queral Queral Antonia Lanzamiento No Ahí está Cristina Corriendo Jugando ahí Para Laura Gil Queral Casas Queral Atrás Pulic Ahí Fuera de su zona de influencia Balón Para Rebeca Lanzamiento de Rebeca No quiere entrar Buen rebote para Koulibaly Corre Joyce Ay He confundido al árbitro Con una jugadora Digo ¿Por qué no se la dan? Porque es el árbitro Ay Qué lástima Ahí María Pues mira Ha sacado ahí Petróleo Falta de Rebeca Allen La segunda Bajó mucho el balón Y todo el mundo Puede meter ahí manos Parece que se ha dado un golpecito ahí en el rostro La ayuda a levantarse Joyce Ahí Choca Con el rostro de Rebeca Allen Australiana Dura Durísima Durísima Las australianas ya son duras de por sí Yo soy muy fan del baloncesto australiano Me encantan las jugadoras australianas Elegancia Inteligencia Dureza Dureza máxima Muy fan Disciplina En España han jugado varias Y algunas han dejado Una huella imborrable Buena defensa de Valencia Basket Cristina por el centro Tuya mía Lanzo Ya noto Qué bonito Qué bonita acción 10 puntos para Cristina Oubiña Qué bien cuando Valencia Basket se anima a correr Ha aumentado el nivel defensivo Sar A la segunda Sí 2 más 1 Inocencia Gullich Tercera para la alemana Koulibaly Que se va hasta los 11 puntos Ya en la línea de tiros libres Sí Ahí puede ser una de las opciones que pueda tener Ideca Euskotren Fíjate que buena esa mano izquierda para protegerse del tapón Esto es Es un Uno de los básicos El saber utilizar la mano contraria a la que tira Siempre para Apartar Posibles manos de defensoras Se sienta María Entra Antonia Tiro libre Adicional Para Mariam Koulibaly Anotando 12 puntos en su haber Sí, sí Se agarran al partido 43-38 La técnica Del conejo Que hemos dicho alguna vez Agazapadito Y cuando llega el momento Patapá Un zarpazo Así que no te puedes fiar nunca Ahora Gil Jugando ahí para Cristina Cristina lanzando de 3 No Rebote Koulibaly Celebra El banquillo de Ideca Cada acción Como si fuera el partido en ella Tochshar Uy, qué bueno El pase Magnífico Koulibaly 14 puntos Es que Jugar Esa acción Koulibaly Tochshar Si la repiten más veces Hay Ventaja ahí 43-40 Gulich A la media vuelta Muy bien Muy bien Fantástico 4 puntos para Marik Gulich Qué maravilla 45-40 Otro robo de balón Eso es lo que no se puede permitir Queral para Cristina Viene el salto Fíjate la lucha De Lara González El premio que ha tenido Bárbaro Perdió el balón No lo dio por No lo dejó Perdido Siguió luchando Y con su actitud Ha conseguido Que no acabe en canasta Sí, sí Muy bien aquí Bueno Los dos equipos Demostrando Que están aquí Porque quieren llegar A la semifinal Han subido un pelín La intensidad Los dos Porque esto se empieza A poner ya serio Sobe el balón Lara La persigue Ana Gómez Ahí está Sar Ahí tenemos esta situación Otra vez Antonia Antonia Ahí esa línea ¡Uy! Tapón de Rebeca Allen Sabía que lo iba a hacer Dice Te espero Te espero Para Tapón Tapón Queral de dos No Rebote largo Para Raquel Carrera Laura Gil Levanta ¡No! El rebote Se lo queda Lara Sale con pelota controlada Un tres para tres Vamos a ver Lara Se frena Espera a Judas A ver qué hace Se quedó ahí sin bote Sar Jugando ahí para Antonia Uli Bali Para Antonia De la R Ahí están lanzando ¡Uy! Mal esa acción Juega Keral Se planta Tres cuarenta Para acabar el tercer cuarto Doce rebotes Defensivos Para Valencia Dieciséis Para ahí de Causco Tren Ana jugando ahí Con Rebeca Laura Gil Lanzando Dentro Bueno Dice Andy Mira dámela Que vamos a acabar este ataque Por la vía rápida No, no Necesario Yo mismo me levanto Y la clavo Necesario esta ganasta Porque Valencia Basket Se está viendo Se está viendo Incomodada Y esto es un alivio ¡Uy! ¡Qué bonito lo que ha hecho ahí! Preciosa Lara González Primeros dos puntos Falta personal de Laura Gil Tercera línea de tiros libres Para la jugadora de San Sebastián Del año 94 No, no Es que van a por todas Y se ve un poco Valencia Basket Que están sufriendo Están notando Que Que están jugando en casa Que Que tienen como la obligación Autoimpuesta De ganar Y IDK va Determinada Sabiendo que no tienen nada que perder Con ese descaro Poco a poco Bueno Siendo un poco irregulares Pero estando ahí en partido Vuelven a estar a cuatro 47 43 Tres Tres minutos Cuatro segundos Para llegar al final Del tercer cuarto Laura Gil Jugando ahí para Queral Queral Moviendo Raquel Carrera Ahí Se ha traído A Koulibaly Sacándola De la zona de influencia Que es la central Y provocando la penetración Laura Ahí jugando Lara ¡Uy! Que bien otra vez Buena la ayuda Ataque Que rápida Queral Casas Como ha saltado Ha dejado a su jugadora Y ha venido a echar Una mano ahí Y Y de Caos Otra vez Había construido El ataque Muy bien Con muchísima rapidez Tanto de las jugadoras Moviéndose Como con pases Y han hecho Una pequeña pausa En ese bloqueo directo Y eso ha hecho Que al final Queral Casas Pudiera llegar a tiempo En la defensa Por eso es importante Por eso es importante La velocidad Diego Has visto Lara Hace la falta Mira al árbitro Y le pide perdón Y luego Se disculpa con la jugadora Pero claro No sé si la he liado La jugadora sabe Cuando Sabe Dice Me ponen dos más Me la llevo también Por delante 4-7-4-3 Juega Queral Ahí Esprinta un poquito Para pasar campo Laura Gil Ahí está Raquel Carrera Leti Romero Vamos a ver Queral Aguanta Queral A ver en la esquina Gil Queda empujando ahí Antonia Gil para Queral El triple Que se acababa Ay guay Nada Muy buena defensa De IDK Escotren Les han parado Todas las situaciones Todas las posibles entradas Sobre todo De uno por uno Están como Colapsando un poquito Adentro Porque Queral Podía haber tenido Alguna opción de tiro Que es lo único Que le están concediendo Muy bien Sube el balón Lara Pero sigue Ana Eso es Antonia Antonia Ahí se ha hecho un pequeño lío Pérdida de balón Ahí al no controlar Mucho El balón Porque supongo que Leti le ha tocado Ahí lo vamos a ver Uy sí Un dos tres cuatro El baile La conga Sí sí De Jalisco Ahí el error Que ha cometido De Laer Ha costado la posesión A IDK Cuatro siete Cuatro tres Ana Ahí está Mandando Dirigiendo La de Alfara Esa es Leticia Romero La isleña Balón arriba para Raquel Uy En primera no ha podido Antonia Pase Para Koulibaly Una de las tuyas De las grandes Corriendo Koulibaly Dieciocho puntos Para ella Cuatro siete Cuatro cinco Ana Jugando ahí para Yuskaite Le da el bloqueo Gil Ahí está Gil Amaga el lanzamiento Vamos a ver Ahí se para Atrás para Raquel Raquel abajo Mira qué canasta Con qué calidad Ha levantado el balón Raquel Carrera Ocho puntos Para la catorce Que no tiene ningún miedo Viene de fallar Una canasta muy parecida Delante de Koulibaly La siguiente Con ese descaro Me la vuelvo a tirar Cincuenta y dos Por ciento de acierto En tiro de dos Para Valencia Básquet Cincuenta y cinco Para IDK Ese balón Picadito Toca tres veces En el aro Y no acaba entrando Esa es Leticia Diecisiete rebotes Para Valencia Veintidós Para IDK Ana Se ve frenada ahí Por Lara Ana que busca Ana que no encuentra A ver Saca el balón Para Raquel Raquel que vuelve A la carga Otra vez lo mismo Perfecto Raquel Carrera Una Dos Tres veces Y si Y ha visto Que contra Koulibaly Con fuerza Es un poco más rápida Que ella Le va a encarar Cada vez Que descaro Que tiene esta chica 5-1-4-5 Necesita puntos IDK Vamos a ver Falta personal De Raquel Ha ido un poquito Más allá De lo permitido Segunda Para la 14 Raquel Carrera Jugadora de Orense Bueno de Ourense Perdón Con la U Ourense Son estas cosas Que tiene que ir aprendiendo Que irá aprendiendo Ahí con el tiempo Después de una jugada Tan intensa Luego en defensa Elegir bien Cuando ser intenso Y cuando no Pero vamos Está siendo la salvación Estaba esperando A ver los roles Quien quería tirar En Valencia Básquet Y la verdad Es que está cogiendo La responsabilidad Ella Uno dentro Uno fuera Cuatro puntos Para Lara González Hay cambios Se va Lara Entra María 14-9 Para que acabe El cuarto Sube el balón Ana Ahí está Ana Defendida Por María Leti Leti que ataca Hasta dentro Canasta 53-46 Valencia 53 IDK 46 Término Del tercer cuarto Menuda canasta Ahí la vamos a ver Repetida Se ha jugado ahí Leticia Romero Delante de María Cuando restaban Solo Tres segundos Para la conclusión De este tercer cuarto Marcadores De estos Parciales Que llevamos vistos Valencia 16 IDK 19 El primero Valencia 21 IDK 14 El segundo Del tercer parcial Valencia 16 IDK 13 Para ese total Valde 53 46 7 De diferencia Escuchemos a Zumuguruza Cuarto pase Cambiamos En cuanto veáis que Ha movido un poco el balón Rojo ¿Vale? Especial Y luego rojo Es cambio ¿Vale? A partir de ahí Por favor En ataque No quiero pérdidas Las pérdidas Nos castigan Siempre con canastas ¿Vale? Entonces Vamos a intentar Sacar también Balones abiertos No por los balones Y luego los unos contra unos Hay que ser más agresivas Nos estáis metiendo unos contra unos Debajo de la canasta Vamos a chocar un poquito Vamos a hacer Zumuguruza Que ya va a sacar Toda la batería Que tenía preparada Para esta Copa de la Reina Creo intuir Que va A proponer Cambios defensivos Creo que estaba hablando De al tercer o cuarto pase Hacer algún tipo de cambio No sé si De individual a zona O dentro de la defensa individual Cambiar algunas reglas Está pidiendo también Que en esos unos contra unos Esa responsabilidad individual De cada una de las jugadoras Un poquito más de dureza Porque la verdad es que Es demasiada penalización Este 53-46 Que ha sido casi En el último minuto Con tres acciones puras De uno por uno Están en partido Tienen que seguir trabajando Porque No está todo dicho Y la cosa está muy Muy emocionante Dice Elena Voy a recordar Algunas jugadoras australianas Que han estado en España Como Beck Allen Susi Vazcovich Lauren Jackson O Tess McDonnell Nada Bueno Y Trisha Fallon Que jugó mi época O sea que fíjate tú Ahí el nivel de australianas No, no, no Que han habido En la liga española Claro, es verdad Lauren Jackson Madre mía Qué honor Bueno, Joe Hill Joe Hill Que fue compañera mía Y Espectacular jugadora Y mejor persona aún Sí, sí Bueno pues Vamos Con el último cuarto Le va a tener miedo Valencia A ganar en su casa Por la presión de jugar la copa En la Fonteta Y de acá Con el descaro que tiene Y con el que ha jugado Puede dar la sorpresa De esta copa Porque de momento No se han producido sorpresas Los cruces En principio Han ganado los equipos Que Las estadísticas Los números decían Que deberían ganar Sí, sí, sí Este podría ser El partido sorpresa La presión la notarán Si llegan a los minutos finales Con una ventaja No muy holgada Entonces ahí Quizás sí que se pueda Ver esa presión Si tienen una ventaja Un poquito más relajada Lo podrán solventar bien Y de Caosco Tren Lo va a intentar Hasta el último instante Así que Este último cuarto Emocionante Emocionante ¿Tú te imaginas El último tiro de tirera Para saber si se clasifica A ese equipo ¿No? ¿Tú sabes lo que sería eso? Ataque Han tardado un siglo y medio En darla Pero bueno Ha anotado Y después Se la han pitado Yo creo que es clara La falta Ahí vemos como se gira Estaba ahí Trahan Davis Muy bien colocada Muy bien Y Koulibaly Comete su tercera falta personal Insisto Creo que se ha tardado Un poquito más De lo necesario Pero bien bien pitada Bueno Estaban ahí Tomando la decisión 53-46 Tercera para Koulibaly Juega Valencia Basket Hoy que robo de balón De Laura Vamos a ver Laura Se planta Lanza de dos ¡Bueno! Eso es seguridad Eso es seguridad Laura García Ocho para ella Descaro descaro Porque necesitaban anotar 53-48 Ahí está Ana Ha visto pasillo Dividiendo Se lo ha pensado demasiado Leti Juega para Raquel Leti Juega de la tú Danza de dos Corto El rebote Para Koulibaly Ahí está Laura García Con una mano Con una mano Pase a Antonia Antonia Esa línea de fondo Voy a Le tocó el balón Leti No se cansa De dar instrucciones Rubén Burgos Bueno Porque hay que hacer Los ajustes defensivos Que Valencia Vázquez Los está haciendo Muy bien Esas segundas Y terceras ayudas Joyce Joyce Inversión Uf Vaya pase Ahí ha podido Apellar Antonia Hay que lanzar Tirera Qué difícil Era eso Ocho para Meyatirera Mira, mira Ya están A tres 53-50 Se tiró No tenía Casi ni ángulo Increíble Cómo ha podido Levantar Con precisión Ese balón Ana A ver Jugando ahí Para Leti Leti línea de fondo Atrás Para Trajan Davis Lanzamiento de dos Dentro Siete Para Trajan Davis Cómo celebra Cada canasta Ahí qué pena Qué pena Joyce Ese Coast to coast Porque es lo que Estaba comentando Azumoguruza Cada vez que cometen En este caso No ha sido una pérdida Sino Ha sido una jugada Como muy acelerada Valencia Vázquez Les penaliza Siempre con canasta Nueve puntos Para Celeste Ahí está La falta de tirera Que llegó un poquito tarde Y cometió su segunda falta Tiros libres Para Celeste Ahí está El lanzamiento Dentro Diez puntos Para Trajan Davis Este es el partido Acordeón Se acercan En el marcador Y de repente Valencia Vázquez Acelera otra vez Vamos a ver Qué bien Esa canasta Qué bien Ahí De Antonia Sí Necesitaba Una buena acción Porque llevaba Unas cuantas Un tanto Dubitativa Y ha visto El hueco Ha penetrado por el medio Rompiendo la defensa Valenciana Fíjate Máxima diferencia Más 8 de Valencia Más 5 para el equipo Del IDK Lanzamiento de 2 No Rebote Trajan Davis Cuidado ahí Se han molestado Aro pasado Le faltó un poquito De rosca A ese balón Que levantaba Ana Gómez Ahí está Laura Aguanta Laura Vamos a ver Dejó de votar Juega para Tirera Tirera para Antonia Uli Bali Uf 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 Ahí grandísima defensa De Trajan Davis Ahí entra Trajan Davis a la carga Uy que viene Pase a Keral Vaya Keral a Raquel Dos para Raquel Carrera 12 Para Raquel Carrera Que está haciendo Un partidazo Ahí está Laura También ha hecho Un partido extraordinario Se escapa Por 8 Valencia Todavía queda Mucho partido Antonia Jugando para Koulibaly Lanzamiento de 2 Conastos 20 puntos Para Mariam Koulibaly Cara de concentración La de Mali Porque sabe Que es muy importante Su aportación En ataque ahora Ana 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 buscando Uy que bien Raquel A continuación Sale Koulibaly A defender La entrada de Ana Claro Deja la suya Suelta Antonia Tendría que pegar Un pase para abajo Un paso para abajo Para ayudar 14 para Raquel Carrera Ahí está Yuskaite Cometiendo La falta Personal La primera Para Yuskaite Y aquí Si que se empieza A notar Por ejemplo Jugadoras Como Koulibaly No tanto en ataque Porque las jugadoras Les gusta más atacar Que defender Así como norma general Pero en defensa Ya se notan Los bloqueos directos Que ya no puede estar Tan intensa Que va a intentar Pues buscar más Los cambios Mira Ahí le dan el cambio Claro Es que Ha entrado Es lógico Se veía Muy buen cambio De Azu Muguruza Lanzamiento de Laura Uh Tenía toda la intención Cristina Uviña Mandando Ordenando Dirigiendo A esta Rebeca Cristina Uviña Rebeca Que se viene a poste bajo En la frontal Leti Romero Rebeca Le da el bloqueo Raquel Ahí recibe Raquel Impactando Ahí con María Uy Ese pase Cuidado Que María Se ha hecho daño María Era un Z Murgil Se ha hecho daño Ahora están parando Ha saltado Azu Muguruza Enseguida Para decir Que pararán Porque Vamos a ver Si es Tobillo Intentando forzar A ver Fíjate que no puede apoyar Del todo Vamos a ver que le pasa Esperemos que no Sea nada grave Pero esta mujer es dura Como ella sola Para tener ese daño Y abandonar A ver No lo he podido ver Es que había juego Ya en directo Antonia Que viene ahí Oviña Impidiéndole conseguir La canasta Rebeca Corto Sobe Laura El balón Se la deja Joyce Menos de 5 Ese balón De nuevo Cristina Oviña Esto no es una mujer Eso es un pulpo Pues no tiene manos Rebeca Hasta dentro Y Raquel 16 Raquel Carrera Espectacular Lo de esta mujer De Ouren Es increíble Les está hoy Dando la vida A Valencia Vázquez Raquel Carrera Espectacular Vamos a ver Bien ahora Antonia Uh Lo que ha fallado Antonia de la E También piensa Que tenía Rebeca Allen Que quieras que no Siempre te hace Modificar esos tiros No es tan fácil Como parece Vamos a ver ahí Balón Carrera Que recibe La falta personal De Toch Sar Tercera Para La nacida En Dakar En el 84 Y bueno Y Valencia Básquet Que sigue ahí Con más cambios Y ahí tenemos María Que se queja Ahí Sí Fíjate la cara Que tiene También De desesperación ¿No? De Decir No puedo jugar Vamos a ver aquí Uy Uy Vamos a escuchar Una, dos y tres Ahí las explicaciones De Azumoguruza Que quiere que luchen Como es su identidad Hasta el final Ven que son capaces De intentar darle ahí El susto Al equipo organizador Sí Y también Y también Estaba diciendo Que no miremos Tanto el marcador Porque nos va a provocar Pues no sé si Ansiedad Ansia O Que va Juguemos con inteligencia Lo que propone Es jugar Ahora mismo Situaciones Para generar Unos por unos Limpios Imagino que Dependiendo Del equipo Que presente Valencia Básquet Pues leerán Quien es la jugadora A la que Más le va a costar Esa defensa De uno por uno Y a partir de ahí Intentar anotar Y acercarse En el marcador Cristina Arriba Laura Raquel Cristina Le pide el bloqueo Ahí a Raquel Cristina A ver Inversión para Laura Gil Amagaba el lanzamiento Laura que recibe El impacto De Tochshar Que comete La cuarta Cuatro minutos Para el final Cuatro minutos Para saber Con quien jugará La segunda semifinal El equipo Delante Carnica Vizcaya Que parece Que lleve un micrófono Si si Que lujo Todas abiertas Y ya está Eso es Valándose ahí Por la cámara Por el micro Que lleva la cámara Incorporado Todo lo que sucede En la cancha Queral Queral Falta personal De Joyce Ahí el grito De Queral Que ha ayudado Tercera para Joyce Tiros libres Ahí siempre O casi siempre Que intentas robar El balón Por detrás Y a la misma Que vean contacto Lo pitan Queral Casas El primero Que no le entra Rubén Burgos El entrenador El segundo Sí Nueve para Queral 6-5-5-4 Sube Joyce Jugando ahí Para Lara Antonia Que viene ahí Media vuelta Pasos De Koulibaly Mira ahí Antonia De Laer Siempre tarda Tarda un segundo En darle El pase A la continuación De Koulibaly Porque Koulibaly Se desdobla muy rápido Antonia Duda Y eso hace Que la defensa Llegue Y pueda Pueda defender De Joyce Que se ha distraído Ahí en defensa Llega la máxima Renta del partido Para Valencia A 3 minutos 20 Para la conclusión Ahí está Cristina Cogiéndose la camiseta Indicando la jugada A realizar Rebeca Cristina Jugando ahí Para Queral Viene a bloquear Lanzamiento de Cristina Esta vez No El rebote Todopoderoso Para Koulibaly Clara Ara González Se detiene Vamos a ver Quien se ofrece Antonia Preparada para entrar Gulich Koulibaly Lanzando No Buen rebote Para Queral Lo pide ahí Mucha calma Queral A Cristina Uviña Sí, sí Se van a sacar Un peso De encima Muy grande Valencia Basket Pero hoy Yo creo que De las cuatro cuartos El más igualado Y donde más desgaste Ha habido Queral Queral Dos puntos más Y son once ¿No? Sí, sí Y bueno Y aquí sonríen Repito Demasiado castigo Para el partido Que está haciendo Y de cada Euskotren Nos ha visto un partido Muy igualado Hay Cristina Uviña Segunda falta Personal Se va Y entra Ana Va a entrar también Gulich Exigente Me voy con una falta Que no he cometido Cuando ha empujado A la jugadora Ha hecho cara De decir Uy Me parece que la ha empujado Y luego la pitan Y dice Hombre no Juega Lara A ver a quien encuentra Oye ese pase Lástima Porque en los últimos minutos Y de acá Ahí le ha fallado un poquito El esfuerzo O sea el esfuerzo El físico Le ha pasado factura Antonia Lara Canasta De Lara González 6 para la número 8 1'20 para la conclusión Del partido Gulich Le da el bloqueo Ahí a Ana Ahí está Ana Lanzamiento al hierro De Laura Gil Rebote con Ulivali 70'56 Entramos en este instante En el último minuto de juego Ahí está Esnal A Ana Esnal Oh Como ha entrado ese lanzamiento De la Joven jugadora de 19 años Nacida en Donosti 1'70 de estatura Ay que despiste Rebeca 2 Rebeca Allen 9 puntos hoy Para La australiana Si Y Bueno Que decir Mira ahí Despiste Despiste Si Taya Mirera Ahí Bueno Tirera Ahí se ha quedado No Lo que Le había hecho Lo que se llama Un bump Para frenarla Para que la cogiera Una compañera Pero no había nadie Pero no había nadie Exacto El triple de Lara No entra El rebote Se pelea Se lo queda Gulich Juega Valencia Básquet 72'56 Ana Básquet Ana Le da el bloqueo Ana Magnífica La bandeja De Ana Gómez Cuatro Para la jugadora valenciana Últimos segundos coge el lado izquierdo y se hunde tirera, no, Koulibaly no lo tiene claro lanza y anota canastón, eh de lejos, de dos para Koulibaly para acabar con 22 puntos 74-58 yo de todos los cuartos con el que me quedo es con este a pesar de la diferencia, porque esa diferencia se ha fraguado en los últimos 4-5 minutos de partido si, 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 la verdad es que es de más de para mi mi entender, demasiada penalización el resultado final el partido ha estado muy igualado hemos visto en los dos primeros cuartos como Valencia Basket estaba intentando sacudir esa presión de jugar en casa y esa obligación de tener que ganar, y de Caosco Tren ha sabido leer bien donde tenía las ventajas, el problema ha sido que Valencia Basket tiene muchísimo más fondo de armario no han podido aguantar esa intensidad y al final las cosas están así porque Valencia Basket tiene una plantilla espectacular desde las bases hasta las jugadoras interiores bueno, pues ya tenemos las semifinales la primera que se jugará mañana al mediodía Espargirona jugará con Perfumerías Avenida y por la tarde Lointec Guernica Vizcaya lo hará con Valencia Basket ahí lo tienen y la final el domingo a la una y media a la ¡Gracias!